La lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés ofreciéndoles nutrientes que necesitan protegiéndolos contra enfermedades. La mala nutrición durante las primeras etapas del ciclo de vida puede conducir a daños extensos e irreversibles en el crecimiento físico y el desarrollo del cerebro. Pueden existir múltiples factores que impiden a las madres tener una lactancia exitosa. En Chiapas, 4 de cada 10 mujeres trabajadoras logran tener una lactancia materna exitosa, lo anterior ante la poca disponibilidad en sus centros para poder realizar el proceso de extracción. La falta de lactarios, espacios óptimos en centros de trabajo o que se les permita durante su jornada ocupar un receso para extraerse leche, permitiría a las mujeres llevar alimento adecuado durante su ausencia. Y es que si se reflexionara sobre la importancia del tema, incluso reduciría el gasto que gobiernos destinan para el tratamiento de ciertas enfermedades. Sabemos que va a ser un bebé más sano, va a tener un mejor neurodesarrollo, este bebé también va a disminuir el riesgo de presentar lo que son leucemias. Si este bebé recibe más o menos un promedio de dos años de lactancia materna, disminuimos el riesgo de que puedan desarrollar lo que es diabetes, hipertensión. México registra más de 5.700 muertes infantiles anuales debido a prácticas inadecuadas de lactancia materna y cerca de 1.700 fallecimientos prematuros en mujeres. Por parte de la mamá también contribuimos a la disminución del riesgo de cáncer de mamá, cáncer de ovario. Ayudamos a que su recuperación posparto sea más rápida. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la leche materna sea el alimento exclusivo de los bebés recién nacidos hasta los seis meses de edad y que hasta los dos años se alimenten con una combinación de la misma con alimentos adecuados y nutritivos para su edad. Sin embargo, a nivel federal y estatal se debe legislar en la materia para que esto sea una realidad en todos los centros laborales. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.